¿Qué es la situación de los trabajadores de transporte? La Cámara de Empresas de Ramírez, hoy por hoy tenemos 8 miembros, o sea 8 agencias de las 12 que hay en la ciudad, donde estamos nucleados en el CESIS. Y esto, bueno, de poder trabajar de manera conjunta debe tener beneficios para ustedes. Totalmente, totalmente. Hace unos años que venimos trabajando en lo personal, hace 4 años que estoy en la presidencia de la Cámara y hemos logrado bastantes cosas para el sistema. Años atrás estábamos muy separados las empresas, hoy por hoy estamos juntas y estamos luchando por situaciones que sean para el beneficio del sistema. ¿Y están trabajando actualmente con una tarifa unificada? Mirá, hay una ordenanza en la cual usted dice que la tarifa del Ramírez no puede ser menor que la tarifa del taxi. Por casualidad, hoy por hoy todas las empresas tienen la misma tarifa. No hay ninguna empresa que esté más cara o alguna más barata. Todas estamos por arriba del valor del taxi. Ustedes, la actividad la tienen regulada a través de una ordenanza madre. ¿Cómo sería esto? ¿Por ahí tiene beneficios? ¿Tiene algunas cuestiones que quizás sean negativas para trabajar? Sí, está la ordenanza del 183.01, donde trabajamos, nuclea todo el sistema de taxis y remisos. Por ahí hay modificaciones que las proponemos nosotros, las proponen los concejales o los mismos taxis proponen sus hechos. Generalmente en los últimos años se ha modificado bastante la ordenanza para el beneficio del sistema. Por ahí, creo yo, en lo personal faltaría que tener más diálogo con las cámaras y el gremio de taxis cuando van a tomar una decisión en el Consejo del Liberante para poder modificar la ordenanza. Les están pidiendo la renovación de las unidades. ¿De qué manera les afecta esto a ustedes? Bueno, esta ordenanza salió hace tres años atrás, cuatro años atrás. Desgraciadamente nadie pensaba que íbamos a tener un debacle económico como lo tenemos hoy en día, que todos estamos tratando de pelear para llegar a fin de mes. Nosotros no somos la excepción. El dueño de auto a él le cuesta muchísimo cambiarlo. Por ahí se han conseguido algunos créditos a niveles provinciales. Hay algún crédito que se está por dar a nivel local también, de la parte municipal. Y hay otros créditos, bueno, que la gente que está bancarizada todavía en el sistema lo pueden acceder. Pero ha costado muchísimo cambiar. Desde el hecho te lo digo que tenemos casi 400 unidades con habilitaciones alquiladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Estamos viendo un índice donde dice que esos 400 que alquilan habilitaciones no pudieron cambiar las unidades. Ahí estaba la palabra de Carlos Gatica, de la Cámara de Empresarios de Remises. Tratamos de tener una mirada más abarcativa de cuál es la realidad del transporte en la ciudad de Río Cuarto. Y intentamos trazar un paralelo. Por un lado la actividad de los remiseros, una actividad semipública. Y por otro lado está la actividad de los taxistas, una actividad de servicio netamente pública. En esta parte dialogamos con el referente de Taxistas Unidos y esto nos decía. El Taxistas Unidos está compuesto desde la década del 60 que viene, somos de aquella época del taxi. Y está compuesto por el presidente Andrada, el secretario Angelicola y la demás gente que no están en el mismo gremio. Bueno, nosotros hace dos años que tenemos la dirigencia del gremio y hemos logrado algunas cosas que hace muchísimos años que no se lograban. Cuando hablamos de los integrantes también nos referimos a los propietarios de taxis y permisionarios. Está compuesto por dos, por las dos formas, tanto permisionarios como choferes. O sea, es de los dos. Estamos unidos nosotros con los choferes. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de esta manera, a través de un gremio, unidos, y cuáles son los beneficios que pueden conseguir? Bueno, nosotros estamos en gremio. La idea es que se va a abrir del mismo gremio un sindicato, donde vamos a luchar cada cual por sus derechos, tanto el chofer como el permisionario. Estamos en lo mismo, pero en distinto. Esa es la idea. Ahora, después de la elección, hay que serían de acá 60 días más o menos. Y esto les permite a ustedes trabajar de manera regular. La actividad de ustedes está regida por la ordenanza local. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que se les pide a los taxistas a la hora de circular? Bueno, el taxi es un servicio público, que es directo servicio de la municipalidad. Y en cuanto cumplimos las ordenanzas. Nosotros cumplimos las ordenanzas que corresponden, que están vigentes. Y bueno, siempre está la pelea con los amigos remiseros en cuanto ellos tienen sus ordenanzas. Y nosotros siempre luchamos porque el remiseros por ahí está incumpliendo las ordenanzas vigentes. Y bueno, el conflicto generalizado es ese. El otro conflicto, hay muy pocos, algunos siempre hay en todo, estaría en la unificación de tarifas. La unificación de tarifas es algo que no es solamente bueno para el taxi, es bueno para el usuario. Hoy por hoy se toma un taxi o un remi y le va a salir tal cual como corresponde. Lo que va a salir no le va a cobrar cualquiera lo que pasaba antes que te tomabas un taxi o un remi, te cobraba una cosa u otra cosa. Hoy por hoy todos estamos en la misma tarifa, nosotros estamos siempre un poquito más abajo en cuanto ellos están un poquito más arriba, pero al fin estamos en lo mismo, pero estamos cobrando todos iguales. Eso es lo importante. De la municipalidad se les ha pedido la renovación de las unidades. ¿Cómo viene este tema? Bueno, la municipalidad en cuanto a nosotros nos ha portado muy bien porque le ha dado el chance a la gente que no lo ha podido cambiar, le dio en definitiva entre plazos y plazos, le terminó dando un año más, ¿cierto? Que fue muy bueno. Y la parte del gobierno nos dio créditos blandos donde ahí hay muchas cantidades, ya quedan muy pocos que han cambiado. Y ahora se viene otra renovación que nos da otra oportunidad el gobierno para que cambiemos el resto de unidades que faltaría cambiar. Carlos Alessandroni de Taxistas Unidos también se refirió a las ventajas que tienen los trabajadores por contar con una unidad de monitoreo. Y esto redunda seguramente en mayor seguridad para los trabajadores taxistas. Sobre este tema, esto nos decía. Eso es algo muy bueno. También fuimos ayudados por las dos partes, por las dos partes, municipal y gobierno. Estoy muy agradecido porque le estamos dando muy buena seguridad al pasajero, está monitoreado desde el momento que toma el taxi. Es más, hay cosas como ser que se están implementando ahora, que se están poniendo pruebas. Tenés que mandar un niño a la casa de tu mamá, por decir, te doy una idea. Vos entras a Taxi Unido, te va a dar el código de viaje el operador y vos vas a ver a tu hijo por qué calle lo llevan y en qué momento lo dejan. Cuando lo dejaron se terminó el viaje. Es muy importante para gente que lleva papel de viajar a donde sea del país, va a estar monitoreado constantemente con un botón de pánico. Un monitor en la central de nosotros que está y uno en la policía que sería, cuando apretás el botón de pánico, saldaría en los dos lados. En la central de taxi y en la central de policía. Eso es muy importante. La gran seguridad de transportarte a donde vos quieras que va a estar monitoreado. ¿Han tenido que utilizar el botón antipánico en estos días? Sí, casualmente anoche tuvimos la primera experiencia que la policía, con el gran comportamiento de su eficacia, en el acto detuvo a un delincuente cuando estaba a bordo, si era asaltado, gracias al botón de pánico. Esa fue la primera experiencia que fue muy buena. Muy buena en cuanto a la eficacia de la policía y fue detenida la persona. ¿Qué es la realidad de la policía? De esta manera compartíamos una realidad vista desde dos perspectivas diferentes. Una misma actividad que es la del servicio de transporte, vista desde el lado de los remiseros y por otro lado desde los taxistas. En el próximo bloque vamos a seguir dialogando con Sergio Celuzzi de la Cámara de Trabajadores Gastronómicos de Turismo de la ciudad de Río Cuarto. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Algo en Comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!